Pues en la mañana de hoy tenemos el gran honor y para mí es un gran placer poder presentar al profesor Rolando Guzmán, quien actualmente funge como rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo y quien durante todo el tiempo que ha tenido en INTEC en su rectoría, pues ha impulsado grandes cambios estratégicos muy característicos en la personalidad proactiva de Don Rolando. El doctor Guzmán es licenciado en Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, quien posee un doctorado en Economía y un máster en Matemáticas Puras por la Universidad de Illinois. También posee una maestría en Economía Cuantitativa de la Universidad Federal do Rio Grande do Sul, en Brasil, y de la Fundación Getulio Vargas de Río de Janeiro. La trayectoria del doctor Guzmán abarca la administración pública, la gerencia privada, la consultoría e investigación económica y social. Ha fungido como director de planificación estratégica e inteligencia de mercado en el sector de telecomunicaciones, director de investigación económica de la Oficina Nacional de Planificación, ONAPLAN, y asesor económica del Secretariado Técnico de la Presidencia. Como investigador, el doctor Guzmán compila una batería importante de documentos, de análisis y de obras, y en la mañana de hoy, como había mencionado, pues vamos a tener la oportunidad de compartir apreciaciones sobre el dilema económico de la democracia dominicana, enfocándonos en los temas vinculados a la política comercial y al sector externo. Me complace invitar a don Rolando para que, por favor, pueda proceder con su presentación. Muy buenos días a todos ustedes. Es realmente un gran placer tener la oportunidad de compartir este momento dedicado a la reflexión sobre un tópico de tanta relevancia, como el tópico que nos congrega en esta mañana. Quisiera, obviamente, comenzar mi presentación agradeciendo gentilmente al CIRD por esta noble organización de este conversatorio basado en la obra de reciente publicación, el dilema económico de la democracia dominicana. Pienso que para cualquier investigador, para cualquier autor, tener un conversatorio como este organizado en torno a su obra es una gran satisfacción al mismo tiempo que un gran miedo y un gran reto que espero que superemos juntos. Eso es aún más válido lo relativo al gran miedo por el hecho de que no escapa a mi conocimiento que muchos de ustedes son personas que han dedicado mucho tiempo a la reflexión sobre los temas de política comercial y comercio exterior y cuyo conocimiento sobre esos ámbitos es seguramente superior al mío. De modo que si asumo el reto es simplemente con la convicción de que es un conversatorio entre amigos y que la mejor parte está por venir luego cuando tengamos un panel con distinguidos, distinguidas personalidades que van a comentar en torno a la obra. En el mismo tenor, dicho sea de paso, quisiera agradecer también la generosidad de los comentaristas o panelistas cuyos nombres han sido divulgados previamente por la osadía de haber leído esta obra por completo, algo que debo confesar que yo no me he atrevido a hacer desde que la mandé para la enfrentar. De modo que estoy seguro de que ellos tienen algunas ideas mucho más frescas que las mías y yo aguardo con entusiasmo el momento en que pueda escucharlos. Habiendo dicho esto, permítanme entonces destacar el propósito de esta exposición. Esta exposición, como ya ha sido dicho, se basa en un contexto mucho más amplio, el dilema económico de la democracia dominicana, que presenta un análisis sobre la forma en que tres objetivos se han revelado en el contexto de la sociedad dominicana. El objetivo de crecimiento, el objetivo de estabilidad económica y el objetivo de distribución. Como ustedes saben, estos objetivos, estas tres grandes intenciones que una sociedad puede tener, muchas veces entran en conflicto y los formuladores de política tienen que optar entre uno y otro. Por tanto, todo el análisis de esta obra está montada sobre la base de ver exactamente en qué forma los gobiernos dominicanos, los formuladores de política, la sociedad dominicana en su conjunto, ha podido resolver esos potenciales, dilemas. Dilemas que a veces se han llevado al predominio de un objetivo por encima de otro y a breves momentos en los cuales los tres objetivos se han combinado de una forma relativamente armónica. Para ese fin, lo que se hace en el texto y lo que haré particularmente en la presentación es pensar en qué forma concreta han adoptado las políticas económicas en distintos ámbitos. En el texto se aborda el ámbito fiscal, el ámbito macroeconómico, el ámbito de las políticas sociales, etcétera, y todo eso a lo largo de un periodo muy largo de 50 años que abarca desde 1961 cuando concluye la dictadura trujillista hasta el año 2011. Ustedes notarán el hecho de que el análisis concluye justamente en ese año, 2011, dejando deliberadamente fuera algunos años posteriores, porque como explico en el libro, esto tal vez se hace más difícil que todo lo anterior por el hecho de que la inmediatez a veces nos lleva a sesgos que tal vez pueden evitarse en cierta medida cuando se analizan los hechos desde una perspectiva histórica. De forma que tenemos 50 años para pensar en estos temas en el caso de la economía dominicana. En esta exposición en particular, la reflexión se va a centrar en uno de los capítulos que es precisamente el capítulo dedicado al análisis de las políticas y resultados en materia de comercio exterior y de política comercial. Mandé a bajar la luz para estar en mayor intimidad con ustedes, espero que lo hayan apreciado. Y destaco que se trata de una reflexión con tres componentes por las razones que ya acabo de expresar. Es una reflexión panorámica, es decir, no es una reflexión que pretende entrar en lo que pueden ser todas las minucias, todas las particularidades de 50 años de ejercicio de política en este ámbito, sino que más bien pretende enfatizar, poner atención, centrar el punto en aquellas tendencias o características más generales. Se trata igualmente de una exposición que tiene que ver con el largo plazo, 50 años, 5 decenios de la economía dominicana, exposición que va a ser deliberadamente selectiva. Es decir, el autor, en este caso mi persona, ha seleccionado algunos puntos a los cuales atribuye especial importancia y lo que voy a hacer en el curso de los próximos 15, 20 o tal vez 25 minutos, será centrar la exposición en esos temas. Espero que ustedes compartan la apreciación de que son los aspectos realmente fundamentales. El contenido que yo voy a describir se puede distinguir o clasificar en cuatro grandes bloques. Yo voy a comenzar con algunas consideraciones generales, a poner las cosas en contexto con el permiso de ustedes. Después voy a presentar a la consideración de todos lo que entiendo son las tendencias de largo plazo más relevante en el espíritu que enuncié anteriormente. Después de haber hecho eso, vamos a pensar un poco en el más corto plazo, en la experiencia reciente, que no viene desde 1961, sino específicamente desde la reforma de principio de los años 90. Y finalmente vamos a tener un breve examen final, especialmente diseñado para los panelistas. Es un examen relativamente difícil, de selección múltiple, que felizmente no vale puntos, porque el objetivo único es garantizar que los panelistas presten atención a lo largo de mi exposición. Después, sobre la marcha decidiremos si aparte de presentarlo a los panelistas, se aplica a todo el público. Pero esa es una decisión sobre la cual ustedes van a tener la posibilidad de votar mayoritariamente. Muy bien. ¿Cuáles son las consideraciones iniciales? Lo cierto es que el comercio exterior, como todos sabemos, ha sido un factor crítico para el crecimiento de la economía dominicana. Y ha sido un factor crítico en dos sentidos. Primero, como generador de demanda agregada, porque obviamente la demanda por exportaciones es uno de los componentes de la demanda agregada, pero también ha sido importante como parte de la provisión de bienes de consumo, bienes de capital e insumos para el sistema productivo. O sea, que el comercio exterior ha jugado un doble papel, como en toda economía y en el caso de la economía dominicana, ha sido un papel muy importante en esos dos frentes, como generador de demanda agregada y, por otra parte, como aporte a los bienes de consumo, bienes de capital y los insumos que el sistema productivo dominicano requiere. Es curioso, sin embargo, que cuando uno analiza toda la literatura de los últimos 50 años para el caso de la economía dominicana, uno percibe claramente que el comercio exterior, el comercio internacional, ha sido visto esencialmente como una condición complementaria o como un habilitador para el crecimiento, específicamente a través de la provisión de divisas, más que como una base, propiamente dicho, para una estrategia de crecimiento centrado en las exportaciones, con todas las implicaciones que una estrategia como esta tendría. Cuando hablo de todas las implicaciones, me refiero a que si se asume que las exportaciones son una base del crecimiento y no solamente un proveedor de recursos, esto implica que las exportaciones son vistas como un elemento que tiene un impacto cultural, que tiene un impacto macroeconómico, que tiene un impacto en términos de productividad, de innovación, de vinculación, de internacionalización de la sociedad en términos generales. En el caso dominicano no ha sido así. El comercio exterior, siempre que se alude al mismo en la literatura, esencialmente se le ve como limitado a proveer cierta cantidad de recursos que son necesarios, esos recursos o esas divisas, para lo que realmente importa en la economía. Y en ese sentido, destaco que ha sido visto esencialmente como un habilitador, como algo que necesitamos para hacer lo que realmente importa, más que como la base de una estrategia de desarrollo en términos generales. Y como muestra, basta un botón, de forma tal que comparto con ustedes solo algunas citas, escogidas casi de forma aleatoria de la literatura a la cual estoy haciendo referencia. Si vemos el estudio que está citado de Odaplan del año 1972, el estudio destaca que casi la quinta parte, es decir, el 20% del Producto Interno Bruto depende de la demanda externa, pero inmediatamente destaca que esa demanda externa es regida por los mercados y monopolios internacionales, sobre los cuales no podemos ejercer directamente ninguna política de desarrollo. El tono del texto, más allá de la cita concreta, es un tono de que eso es algo a tomar como cuidado, porque el comercio internacional depende de grandes monstruos a los cuales la economía dominicana no puede domesticar y por lo tanto debemos más bien protegernos de los riesgos que eso implica. La mirada es esencialmente defensiva, más que pensando en términos de las oportunidades. La misma Odaplan, en un texto de tres años después, hace referencia a la intención de poner fin al peligro, y destaco la palabra peligro, que históricamente han representado las fluctuaciones del sector externo, e indica inmediatamente cuyos efectos negativos siempre han marcado nuestro desarrollo. Obviamente las fluctuaciones del comercio exterior, del comercio internacional, son una fuente de preocupación, pero lo que quiero destacar es que el predominio de la visión está centrado justamente en esos peligros, más que en las oportunidades que el comercio internacional representa. Y a un autor tan clarividente y de una mirada tan amplia como el padre José Luis Alemán, cuando se refiere al comercio exterior, destaca con cierta frecuencia que la mayor parte de las crisis de la economía dominicana nos viene de fuera. Nuevamente, el énfasis está en el peligro que eso puede representar. En consecuencia, si hacemos una lectura crítica de toda esa literatura, una primera implicación a mi juicio evidente, es que dada esa visión protectora, esa visión de cuidado frente a la amenaza, es natural que todas las políticas, yo creo que absolutamente todas las políticas y las estrategias de promoción de las exportaciones han tenido esencialmente un carácter remedial o adaptativo. O intentan corregir algo en lo que se puede o en el margen, o intentan adaptarse a ciertas circunstancias adversas como son los choques petroleros o la conclusión de determinado acuerdo preferencial o cosa por el estilo. Pero esas medidas nunca, nunca en mi apreciación, y me gustaría que sea materia de discusión por parte de los panelistas, nunca han sido aplicadas en su integralidad. De hecho, lo que se observa en materia de política del comercio exterior es una secuencia de reformas e inmediatamente parciales contra reformas, contra reformas que se manifiestan en que nunca se hace lo que se dice que se va a hacer, en que los mecanismos que se establecen nunca se hacen operativos y por lo tanto la reforma en el fondo es contra reformada casi de inmediato. Nuevamente, la política de exportaciones es el complemento, lo necesario para que podamos seguir adelante con una estrategia de crecimiento centrada esencialmente en el comercio interno. Dado ese contexto, dadas esas consideraciones generales, me gustaría entonces pasar junto con ustedes a pensar en lo que son las tendencias o los hechos característicos, o como dicen los economistas en su jerga, los hechos estilizados que caracterizan o podrían caracterizar el comercio exterior de la República Dominicana. En particular, destaco, como se observa o se refleja en los datos, que las reformas en la primera mitad de los años 80 tuvieron un impacto muy duradero en nuestra sociedad, en nuestra economía, porque fueron la base de lo que hoy identificamos como una economía dual, una economía híbrida, en la cual se combina un pequeño sector, me refiero específicamente a la zona franca, orientado al comercio exterior bajo condiciones preferenciales en muchos sentidos y un sector más amplio en un primer momento, aunque después en términos de exportaciones pasó a ser minoritario con una baja capacidad exportadora. Si miramos los datos concretamente, ustedes observarán que las exportaciones de zona franca, que antes de la década de los 80 eran prácticamente despreciables en términos de volumen, comienza una trayectoria de ascenso en la cual prácticamente en cinco años se multiplican por cuatro, luego se multiplican por tres, luego se multiplican por dos, aunque a partir del año 2000 comienza una trayectoria de crecimiento mucho más lento, que incluso apunta hacia el estancamiento a partir de ese año. Por el contrario, las exportaciones nacionales, el sector con poca orientación al comercio exterior, crece muy lentamente a lo largo de todo ese periodo, exceptuando a partir del año 2011, cuando la dinámica de los dos sectores, como veremos más adelante, se revierte. La integración de estos dos sectores ha sido y se mantiene como relativamente baja, a pesar de una tendencia creciente, y eso es precisamente lo que justifica el adjetivo de economía dual o economía híbrida. En este caso, nosotros podemos ver en la lámina que una medida típica de integración entre esos dos sectores, que es dado por la participación del gasto de las empresas de zona franca en la economía local, realmente, a pesar de tener una tendencia creciente, representa una parte considerablemente inferior de lo que es el estándar en otros países, incluyendo países de la región en la cual nos encontramos. Por lo tanto, la reforma de los 80, definitivamente, el impacto mayor es crear una economía dividida en dos, una economía híbrida, una economía dual, en la cual la capacidad y la misión exportadora está concentrada solamente en uno de los sectores, mientras el otro sigue una dinámica esencialmente pensada hacia adentro. En consecuencia, podremos decir que la expansión del sector exportador ha sido relativamente insuficiente, incluso para suplir las necesidades de importaciones de la propia economía, y el reflejo de ello, evidente, es el déficit de la varanza corriente, que, como indicado en el texto, tiene un carácter estructural. Por estructural, me refiero a que no refleja una coyuntura, no refleja un momento, no refleja un quinquenio, sino que estructuralmente tenemos un déficit en la cuenta corriente, sin ni siquiera hacer referencia a lo que es el déficit de naturaleza comercial, que obviamente es mucho más amplio que cuando se incluyen los componentes que forman parte de la cuenta corriente de la balanza de pago. ¿Qué está detrás de ese déficit en la cuenta corriente de la economía dominicana? Esencialmente, ese resultado, ese balance deficitario en el comercio internacional de nuestra economía, refleja una gran o relativamente grande expansión de la inversión agregada. Si pensamos en lo que eran los niveles de la inversión de la economía dominicana en los años 60, notamos que es significativamente inferior a lo que tuvimos a lo largo de los años 70. Tenemos una crisis a lo largo de la primera mitad de los 80 que reduce ese porcentaje, pero en términos generales, nuevamente, excluyendo los momentos de crisis como este y como este, lo que tenemos es que la economía dominicana ha ido aumentando su porcentaje de inversión. Obviamente, el financiamiento de la inversión requiere recursos y los recursos tienen que venir de uno de los dos lados. O tienen que venir de un ahorro interno o tienen que venir de un ahorro externo, es decir, de ahorro que tomamos esencialmente de otros países. Y efectivamente, cuando pensamos en los datos, lo que observamos es que el ahorro externo como porcentaje del Producto Interno Bruto de la economía dominicana, a lo largo de todos esos años, ha sido un ahorro que ronda alrededor del 5% que, para aquellos versados en estadísticas de cuentas nacionales, tiene una correspondencia con lo que es precisamente el déficit en el balance corriente y en los balances comerciales de la economía dominicana. Consecuentemente, esa capacidad exportadora ha dado resultados limitados que han sido incapaces de generar un financiamiento que no sea recurriendo al comercio internacional para los niveles de inversión de la economía dominicana. Este ahorro externo, esta necesidad de acudir al ahorro externo, se ha manifestado en distintas formas. Una de las formas significativas, a pesar de una caída en los últimos años, ha sido las remesas que, de ser prácticamente nulas en los años, a principios de los años 70, pasaron a representar más del 10% del Producto Interno Bruto de la economía dominicana en determinado momento y que luego bajó, se redujo a niveles cercanos al 6% en el cierre del periodo que estamos analizando. De forma tal que las remesas han sido uno de los componentes fundamentales para ese financiamiento, al igual que en menor medida la inversión extranjera directa que está representada en el gráfico que tenemos enfrente. La inversión, en este gráfico, lo que hacemos es ver la composición de todos los ingresos que tiene la economía dominicana, todos los ingresos de divisas desde 1960 en adelante. Notamos que al principio, casi todo esto dependía de las exportaciones de bienes, pero que ese porcentaje ha tendido a reducirse hasta llegar alrededor del 30% en los últimos años. En cambio, las exportaciones de servicios, esencialmente servicios turísticos, han pasado a ocupar un porcentaje cada vez mayor. Y las inversiones extranjeras directas, que en los 70 representaron un porcentaje significativo, muy significativo, luego se redujeron y finalmente han seguido creciendo, pero de una manera mucho más lenta, hasta representar este porcentaje del ingreso total de divisas que tenemos en la economía dominicana. Me acabo de referir a las implicaciones de la ola de reforma en los años 80, ola de reformas que obviamente adoptó cambios en la política cambiaria, cambios en las normativas legales, cambios en algunos incentivos o en algunas estructuras de incentivos, pero ahora quisiera referirme particularmente, para constituir un tercer bloque de ideas, a lo que han sido las implicaciones de la ola de reforma que tuvimos a principios de los años 90. Una ola de reforma que, como se muestra en el gráfico, comienza precisamente en 1993, es decir, una vez se implementó un conjunto de reformas arancelarias y de otra naturaleza en la economía dominicana, como vemos, repito, la tendencia es claramente positiva, de tener alrededor de 3 mil millones de exportaciones en ese momento, en la actualidad estamos hablando de alrededor de 8 mil millones de exportaciones, quiero decir, al final del periodo que estoy considerando. Es decir, que tenemos claramente una tendencia positiva. Sin embargo, mirando las cosas en contexto, lo que notamos es que ese dinamismo o ese crecimiento, lo que se destaca en el libro es que ese dinamismo o crecimiento de las exportaciones ha sido realmente pobre en comparación con lo que podríamos tener como un parámetro, que son los resultados regionales. En la lámina se observa que si pensamos en un índice de las exportaciones totales en República Dominicana y en otros bloques, como es el caso de las economías centroamericanas y el caso de las economías de América Latina y el Caribe, si en el año 1993 normalizamos un índice en que las exportaciones serían iguales a 100 para cada uno de esos bloques, en el caso de la economía dominicana, años después, en el 2011, estas se habían multiplicado por dos puntos algo. Es decir, pasando desde 100 hasta algo más de 200. Pero en el caso de las economías centroamericanas, ese mismo índice se multiplicó por más de cuatro y en el caso de las economías latinoamericanas y caribeños, ese índice se multiplicó por más de cinco. De forma tal que, aunque ciertamente hemos tenido una expansión, esa expansión, mirándole un contexto regional, ha sido relativamente pobre, en comparación con lo que tal vez podría haber sido, a juzgar por el desempeño de otros países. Y por consiguiente, el resultado es que la economía dominicana ha perdido participación como exportador en algunos mercados clave, particularmente en el caso de los Estados Unidos. A lo largo de los últimos años, y estos son informaciones que el Observatorio Dominicano de Comercio Internacional ha venido compilando con mucha rigurosidad, se observa que de representar alrededor de 4.45% de las importaciones de los Estados Unidos en el año 1995, nuestras exportaciones se han acercado alrededor de 0.20%. En el caso, por el contrario, de las economías centroamericanas, de algo cercano a 0.90%, ese porcentaje, aunque con fluctuaciones severas, ha tendido a crecer por encima del 1% alrededor del año 2011. Claramente, si se profundiza en las causas de lo que acabo de mostrar, esto está asociado con un dinamismo reducido de las exportaciones de zona franca. Si ustedes hacen memoria de una lámina que presentamos al principio de mi exposición, ustedes recordarán que si bien las exportaciones de zona franca en un primer momento se multiplicaban por números elevados, cada cinco años, en los últimos años han entrado, o por lo menos, corrijo, en los años finales del periodo que estamos analizando, hasta 2011, entraron en un proceso de estancamiento. En consecuencia, si normalizamos un índice en que las exportaciones nacionales y las exportaciones de zona franca son iguales a 100 en el año 1993, lo que observamos es que las exportaciones nacionales se han multiplicado alrededor de 7, pasando de 100 a 700 en ese índice, a pesar de las fluctuaciones en determinados momentos, cuyo análisis no viene al caso, mientras que las exportaciones de zona franca han multiplicado su volumen, su valor, por alrededor de 2, pasando desde 100 a 200 a lo largo de ese largo periodo de 1993 hacia el año 2011. Por lo tanto, tenemos que el motor de las exportaciones en el último decenio ha sido un motor que estuvo relativamente estancado, en comparación con el resto de la economía, pero recordemos que el resto de la economía parte de una base relativamente inferior a lo que es el monto de exportaciones del sector de zona franca. Yo creo que tenemos que ver algunas informaciones favorables y como indico en la introducción del texto que estamos analizando, yo hago cuestión de honor de apartarme de la tradición económica muy propia de los economistas dominicanos de mirar el vaso medio vacío y pensar también en el vaso medio lleno porque yo creo que hay elementos para pensar en esos términos también cuando uno mira la complejidad de la evolución de la economía en cualquier ámbito. En este caso, en el lado favorable, mirando un vaso medio lleno, un resultado bien conocido es que se observa una tendencia hacia una menor concentración de las exportaciones, sea que se mire en términos de destinos, es decir, cada vez dependemos menos de un único mercado, particularmente el mercado norteamericano, a medida que las exportaciones se diversifican en sus destinos, por lo tanto este índice que es una medida del grado de concentración, muestra claramente una tendencia decreciente, lo cual es una noticia positiva. De forma tal que una noticia positiva es que nuestra base exportadora en términos de destino y en términos de producto ha tendido a ampliarse, ha tendido a diversificarse a lo largo de los últimos años y al mismo tiempo el nivel tecnológico de las exportaciones, es decir, si pensamos en el componente tecnológico de lo que exportamos, notamos que las exportaciones que según el criterio de la CEPAL pudieran considerarse como de alto nivel tecnológico han tendido a crecer a lo largo de los últimos años. Nuevamente, aquellos más familiarizados con los datos observarán, distinguirán que eso está asociado con la estructura o la composición de las exportaciones de zona franca en los últimos años. De forma tal que si tomamos la argumentación del profesor Hausman en el sentido de que la calidad, de que un país es lo que exporta en el sentido de que la calidad de sus exportaciones habla de su capacidad competitiva y de sus posibilidades de crecimiento sostenido, entonces tenemos una buena noticia porque evidentemente la economía dominicana en sus exportaciones ha tendido levemente a ampliar esa capacidad tecnológica al cabo de los últimos años. Y esto, sin embargo, a pesar de una caída en el componente manufacturero de las exportaciones que en el año 2000 representaba casi el 90% de nuestras exportaciones, pero que en los últimos años ha pasado a ser algo más del 60%. Si tuviera que resumir y poner en términos generales la experiencia del decenio de los 90 comparado con el decenio posterior, destacaría, como lo hago en la pantalla, que el decenio de los años 90 contempló una grandísima cantidad de estrellas nacientes. Estrellas nacientes responde a una clasificación de las exportaciones por parte de la Cepal y se refiere a aquellos productos, a aquellos bienes en los cuales un país crece al mismo tiempo que el mercado global de ese país crece. Es decir, que uno está creciendo en aquello que está creciendo a nivel mundial y eso constituye una estrella naciente. Sin embargo, el porcentaje de estrellas nacientes al pasar al último quinquenio considerado en el estudio se reduce significativamente y en cambio aparece un predominio de oportunidades perdidas que se refiere a aquellos productos que crecieron en el comercio mundial pero en los cuales el país no fue capaz de crecer y por eso se perdió la oportunidad de crecer justamente en aquello que estaba creciendo en el comercio internacional. Por lo tanto, parte del reto de la economía dominicana en materia de exportación entre muchos otros retos sería precisamente retomar en principio su capacidad de insertarse en aquellos mercados que en sí mismos están creciendo lo cual sería un indicador de competitividad y de dinamismo en comparación con la economía global. Dado que los esfuerzos son limitados si tuviéramos que identificar en qué nos concentramos y esto es particularmente relevante para CRD como formulador de política cuál es la restricción que verdaderamente importa cuál es la restricción que verdaderamente impide que las cosas ocurran en materia exportadora sea en términos de volumen o sea en términos de su estructura. Y eso ya va a pensar nuestro tema central es el marco institucional es la composición de las instituciones públicas y privadas que operan en este sentido o será la calidad del funcionamiento de tales instituciones o es el marco macroeconómico y podríamos pensar por ejemplo si nuestros esfuerzos tienen que apuntar hacia una política de tasa de cambio con otras características distintas a la característica que el manejo de la tasa de cambio ha tenido en los últimos años o tenemos que centrar nuestros esfuerzos en la formación del capital humano en todos los órdenes o particularmente en cuáles órdenes. Nuestra estructura de incentivos es adecuada para los fines que nos estamos planteando y cuando pienso en incentivos es en incentivos a las propias entidades privadas pero también a las propias entidades públicas o nuestro tema central el tema que deberíamos apuntar a realmente remover es la calidad de la provisión de bienes públicos como podría ser el apoyo a las exportaciones o la provisión de información o la creación de un sistema de calidad desarrollado que actualmente no tenemos o finalmente entre muchas otras opciones debemos pensar en términos de financiamiento a las exportaciones o a los distintos ámbitos de un proceso exportador. Todas esas preguntas lo que hacen es apuntar en definitiva a la gran pregunta de cómo acelerar la velocidad del cambio en materia de comercio exterior. Si nos vamos al principio de mi exposición enfatizo que el comercio exterior o las políticas de comercio exterior han sido vistas esencialmente como reacción a situaciones de crisis o como reacción a una necesidad estrictamente financiera para financiar las importaciones. Pero si pensamos más allá tenemos que acelerar el proceso de cambio en todos los sentidos. Y esa pregunta es obviamente lo que motiva el tipo de reflexión que intenté hacer en el documento que he procurado compartir con ustedes y ese es el motivo por el cual estamos reunidos en este momento. Muchísimas gracias por la atención que me han prestado. Gracias.